Me vine abajo Black, tío. A ver, cuéntame, ¿qué te ha pasado? Te has perdido en un 1 vs 1 importante. Mal game, tío. Mal game, tío. Me jugué un bridge de alfajer, pero no... A veces pasan cosas, tío, y la vida te dice que no. En verdad, no jugaste mal, ¿eh? Hombre, jugué clean, cabrón. Pero bueno... O sea, estás sin cuidado porque has jugado clean y aún así has perdido. No jugaste mal y dices, hombre, jugué clean, cabrón. Se autolame, ¿eh? Qué grande, tío. Pero si no se lo hace el mismo que se lo hace. ¿Qué es lo que acabo de decir? Saludos, por supuesto, a todos los co-streamers que nos acompañan junto con la fanática también. Muy cabrón, muy bien. Muy cabrón. Muy cabrón. Y a todos los que están en este momento viendo el equipo latinoamericano hasta ahora... No, me veo más pita, va. ¿Me compartes? Sí, comparte, por favor. Voy, voy, voy. Comparte, tío, comparte, va. Vamos, cabrón. Obvio, cabrón. Obvio, cabrón. Obvio, cabrón. Obvio, que salgan también bien los chicos, ¿eh? Por ahora comienza todo muy tranqui, todo muy calmadito. Sí. Empiezan a jugar un poquito. Ajedrez aquí también los chicos que no quieren salir a... Rarete que sea... Rarete que sea... El Diff, el que pique a eso, ¿eh? Ojo porque ahora que una pique daba algo golpeado, pero lograba castigar a Tex, que quedaba completamente ciego. Se ha quedado muy solo en el Psyche. Este mapa es el prime de Aspas, ¿eh? De Aspas y Máxima. Tien que hacerlo muy bien. Bueno. Ya llega el bicho. Cuidado con esto. ¿Por qué? El Psyche. El Psyche. Es increíble lo de G2 y no jugadorista en este mapa, tío. Así son ellos. Ahora que no le dan. No le dan. Elbo. Ya está. Está hecha la ronda. Tiene que limpiar demasiadas cosas. O sea, Backslade. Porque el minuto Vyce. Yo, de hecho, cuando lo único lo he visto es en América, ¿eh? Hostia. No lo he visto en ninguna otra región. Ah, el movimiento. Al que llevaba el outlaw último. Y no se había activado el dash, ¿eh? Podría haber salido muy mal eso. Se vira. También de sacar allí la datita de Aspas. Se quedan amarillos. Pero son los típicos movimientos de jugadores. Eh, eh. Eso podría ser una complicación… Me va a salir bien. ¡Oh! 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 Hostia. ¡Oh! Y tiene dash. ¡Oh! ¡Qué oscura, bro! Y se sube a topside. Se acaba de mear a todos que dos, loco. Son dos por tres. Todavía no han plantado las vayas. Así puede perderte, ¿eh? Parece que ya viene. Así es, ya viene. Y que hacía diez de vida, chaval. Ay, dos para dos. Cantor. Se la juega solo. Se la juega solo. A ver si la… Lo que has pasteado, has paste quitado. Está on-low-face. Oh, no. Y sobre todo, Tex está una bala de on-low. O sea, cuidado. Ahí va. ¡Oh! Está absolutamente insano. A ver cómo lo puede resolver. ¡Oh! Menos mal. Menos mal. No le da. A 6-6, ¿eh? ¿Se puede? Fácil, ¿eh? ¡Hostia! ¡Oh! ¡Cuidado que está muy bajo de vida! ¡Les activa la spike! ¡Y ahí termina el run! ¡Qué mega puto mal! Pero bonus rara, ¿eh? ¿Qué es un frisbee? Nadie lo hace como frisbee lo hace. Y no hubo allí alguna micro anti-orbe… ¿Qué es eso? Sin decirlo de construyo, tampoco sé lo que es un frisbee. ¡Oh! Un frisbee. Un frisbee es… No está en infancia ahora. Gracias al tardo… El movimiento también de tren… Para poder sacar la datita con el dron búho… O sea, nunca te has comido un buen frisbee. ¿Cómo que no? Que los apaguen, por Dios. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? Frisbee… Fr… I… S… Mira, faz. Joder. Uy. 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 Sí sigue el frisbee, ¿eh? Es muy bueno. Para que el rey reclame su vida. El cine brasileño al más puro tiene. Me lo he visto en mi vídeo. Yo tampoco. Coño, pero Frisbee… ¿Cuál es Aspas, niño? Bueno, hijo. Bueno, hijo. Oye, una cosa. Aspas tiene la W de fastada, cabrón. ¿Está pegándose cada choleada? La foto está como basura. Sí, sí, sí. Viste el partido de Athletics, Black. Lo he visto un poco por encima. Ha sido raro, la verdad. Un día duro ahí. Ojalá ven con la tecla, tío, porque… Uf. Es que no tienen tiempo ni de descanso, es que es una liada eso. Es que tiene la responsabilidad. Arriba. Arriba, chaval. Mira que entrar sin mirar arriba es raro. Es un ángulo extraño también. Yo estoy pillando la plaza. Buah. Uy. Casi. Sí, eh. Para poder hacer un poco más de tiempo… De hecho… Yo, sinceramente, lo que creo es que es lo que habéis dicho vosotros. Y también lo que dijeron de que ahora todo el mundo espera que ganen y sienten mucho más la presión que antes. Ahí tiene ya ese… Pues ahora no sé si creo que esperan ganar. Hombre, ahora no, porque han peleado varios, pero antes… Yo creo que ahora irán más… Tranquilos en ese sentido. Pero lo que le iba a preguntar es… El equipo que se clasifica por puntos es top 4, ¿no? Le vio su cabello tinturado, su cabello colorado… Es que imagínate que te toca… Buah. Si pronto alguien le piquea, meter un pepo y salir… Igualmente todos los equipos son buenos. Sí, sí, sí. Viene la ulti… Te puede tocar, qué sé yo… Te puede tocar un grupo más fácil poder caer tercero también. No. Sinceramente… Te puede tocar un upset de Sheena. O sea… Con la que nos tiene acostumbrados… La furia del cazador… Que ahora mismo Sheena está muy pre-muzgado. Es Bilibili. Un Bilibili te puede hacer un upset loco ahora mismo. Te lo digo. Pero es Bilibili que topé estos 4, ¿no? Sí, por eso. Logra el castigo. Logra el asedio. En contra de King, que quería. Hermanos de Yana. Pi… Es Icey. El que logra la vaca. Balin, que también lo hace. Dios mío. Señor… Está navegando hoy. La escuadra de esquerdos. Es una barbaridad. Intenta anular. Un poquito también el plantado de la Spike. Lo logran concretarlo. Aparece la paliza otra vez. Y Com que ahora tiene que salir de esa posición. Pero está muy cómodo. Demasiado encerrado. ¿Ojo? No, no, no. No, no. Sí, sí. Ahí está uno. ¡Ay! Se lo ha jugado Balin, ¿eh? Sí. Ya veremos lo que pasa. De momento no pinta bien. En general, el sistema de Ascension VST no pinta muy bien. Pinta rara. Pinta rara. Ultirrara, ¿eh? Es que zonea un huevo, ¿eh? Tata no tiene mucha información. Lo único que sabes es que le plantaron las Spike en la zona de B. Y que hay una contención de por medio para poder comenzar a acercarse… Saben que además… Ahora saben que Snowman está libre, creo. Y si van a rotar a este algún quizás. Bueno, ni eso. ¡Fua! 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 ¡Ay, Liv! Que necesitar. A mí me da la sensación que G2 tiene algo. Tiene aura. G2 tiene… Me voy a aventurar y voy a decir que G2 tiene algo. Que es una disciplina y unos protocolos muy bestias. Que es lo que creo que va a acabar pasando en Valorant en el futuro, pero en general. Sí, sí. 100%. Levanta la Operator y se da el sexto punto para la escuadra de G2. Tiene confianza a su equipo y esa tranquilidad de poder avanzar. Cuidado, porque ahora la apertura… ¡Ja, ja, ja! Es de Liv y de Valin para poder conseguir a Texia Com. Lo deniegan todo rato, güey. Sí, sí, sí. Máscino hace magia aquí. ¡Máscino! 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 Spike Plantel. Spike Plantel. Juegan lento, con calma. Parece ya… Está jodido, eh. …el cataclismo y con eso van a ganar demasiado tiempo. Ni es que Valdi se quedaba 10 de vida nada más. No podían castigarle… ¿Ha metido Molo en amarillo? Lo que ha hecho es que lo está ahí… Me ha metido la cupo… ¡Máscino! 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 Máscino! ¡Máscino! 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 No, pero… Se la va a jugar. Se la va a jugar. Trent es muy bueno, luchando el cabrón, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Joder! ¡Qué locura de pavo, eh! Guau, 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 guau. Pero no comprometiéndose del todo Precisamente para no dar toda la información Ah, hay aspas que pierden todo el encontro de Leaf Está pegando todo Leaf El tipo se enciende y no lo para Y le da mucho subiendo por aquí Es de la cuerda, pero Equipar las cargas un poco Tex no puede morir No sé cuántas centros se bajan dos, pero unas cuantas Tiene que sobrevivir, Cami Sí, tiene que sobrevivir Es una utilidad extremadamente importante en esta ronda Sobre todo teniendo en cuenta que estamos en la once Es verdad, no hemos hablado del corte de pelos de Leaf Se queda mejor Yo creo que es smooth Lo del pelos Desarrolla el prime Sí Buena ulti Tío Además, creo que lo dijo Oscar un día Mientras más lejos estás Más fácil es meterle la ulti en el culo al pavón Cuidado con Leaf Que alguien lo lea Que alguien sepa Porque va rapidísimo la ulti de lejos Que hace Tex La va a ganar Ahí sí, que todavía tiene el carnalito La va a ganar Izzy No me lo creo El bloque de hielo la gana Está mal plantada Ah, que la va a ganar Ahí va, ¿por qué? Bueno Ah, que la va a ganar, mi colega Yo casi estoy atenteado Porque probablemente pierda su primer partido Última ronda Antes del cambio de helados Tenemos en este caso A Aspas De la zona de amarillo Desarrolla el primer pick Por ese drone Búho De parte del equipo de G2 Si viene la ejecución Entonces Por el sector Ahora las apas en ataque Aparecía la contención En ataque Dios traiga Se hace 40 Se hace 40 O no O si deciden jugar Lento Tomar otra decisión También gastaban La marea alta Fíjate Y eso de pronto Nos podría dar algún indicio Todavía ahora Bueno, sí Ahora sí Ya se ve el patado De las pegas Utilizan la burbuja Estaría guapo De los cams Esta es suya Tiene molo Sí, la acabo de tirar Bueno, yo soy llavascos No me lo creo Están reventados Están fuera Aparece también La paliza Y texas 19 de vida Con Jennifer Hermano Tendrá que venir A hacer el trabajo extra A ver si lo logra o no Toca a Spike Levanta un arma Intenta castigar Muy bien el jumping Por parte de Ice Y para poder ganar Todo el tiempo Le da la vuelta Le da el kill No me voy a entrar Ya en esta ronda No 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 Detrás, chicos No No Ronda paja 2 Ronda paja 2 Ronda paja 2 Pasaron muchas cosas Demasiados factores allí Cuidado Que no permitieron Que Leviatán levantara la ronda Y que le dan aquí un punto de apoyo Sueñen, sueñen Hoy va Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Se va a venir, eh Cuidado que son 5 Stingers mortales Ahí está la gana Leviatán La gana Leviatán Caleado 100%, 100%, 100% Cómo va la puta Stingers Caleado, caleado ¡Stinger si se sueña, hombre! Pero… Yo aquí tengo una duda Que creo que me responda Misswell Ronda importantísima Para poder seguir respirando Caminones 3 O sea, ¿sabes que van a forzar esta ronda? Sí o sí Y casi al 90% ¿sabes que van a ser Stingers? Porque es donde más se fuerza Y es donde más se hacen las ecos estas Porque han jugado tan atrás Porque… Aunque lleven Stingers El retake no es tan difícil De hecho Asa suele jugar bastante al retake Ya, pero sabiendo que van a ir con Stingers Y que te van a comer Claro Ya, pero no es tan difícil tampoco Ah, de todas formas es todo close range En ningún momento vas a poder evitar eso Ni jugando el retake o no, o sea Ya, pero por ejemplo pelear de ese pipes Si No 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 sé, ¿no? Se puede jugar de muchas formas Sí Puede ser De todas formas tú con quién vas, ¿sí? No me queda claro Fundamental para la rotación de Leviathan Sí, por cierto Pero parece que en esa no va a ser… Y Black… El otro, el otro No te has preguntado Baja No te has preguntado Yo… No, que yo cambio tanto de equipo que no sé con quién voy ¿Te imaginas? Hostia, ahora va con G2 Lo cura 11-4 11-4 Estamos de entrada Ahora voy con… En la zona central hacia el trabajo Más sino que parece Se queda Leaf Estaba 21 de vida Bueno, se supone que el CEO de Leviathan Me iba a invitar a no sé qué Porque clasificaba un nuevo así, ¿no? Un filetón King, el rey Que se queda sacando informaciones del sector… ¿Por qué se ha ido? La bebiendo agua Casi se me va por el otro lado, cabrón Empezas a reír No me gusta ni este filetón Coño, las escenitas esas de vete de un rojito tal Chicos, maquillada histórica o remontada histórica Esto es una maquillada histórica pero de manual Yo pienso que ni maquillan Que podría ser muy importante Tex muy atento en la zona central Black se va a hacer el barco Si ganan bonus, remontada histórica Oh, pero esta no es bonus, ¿no? Tiene que ganar tiempo Sí, sí, la bonus No, pero han perdido la eco No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no La gana Levi La gana Levi No se acabó Estamos adentrísimos Estamos dentro, estamos dentro Lo está quitando el carnalito ahora ¿Vale? ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Experto! ¡Bien King! ¡Bien! Parecía que la perdía Parecía que la perdía Parecía que la perdía Parecía que la perdía Parecía que la perdía, sí Es una apuesta, chaval Y la de Letix me ofreció Gref ¿Quién? ¿Cuán? Gref 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 Gref, cabrón Me ofreció Gref Siempre se tiene como abuelo Siempre se tiene como abuelo Yo no voy ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No, 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 no 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 El que más es el chat Luego yo a lo mejor No, sí Definitivamente El chat siempre que dices una palabra rara la escribe 40 veces Full retake a, eh Habló 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 Tex, esto es muy tradeado, eh Te estás pasando, te estás pasando ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Hoy, King Qué bueno es Sí, pero jodidísimo Se puede complicar aquí, eh Se complicó Si tira ulti agresivo la gana Ya Ulti.com Ulti es muy importante Juega desde lejos Juega desde lejos Y ahora ya No, no, pero no la gana La puede ganar No Si Asos gana esta ronda Yo lo voy Ha llevado la ulti Un canalito fuerte Qué guapo, tío Te va a ir a ulti un canalito Y mira que posi es Sabiendo que está 48 de vida Jugando head No, claro Levi, te alé Y falla el shock No llegaba No llegaba Creo, eh En 2024, cabrón Creo que no llegaba el shock Igualmente Ha fallado el shock En 2024, eh ¿Quién es el amigo de Choca, por cierto? El amigo de Choca es Es Carola, creo ¿Quién creéis? ¿Quién creéis? ¿Quién creéis? ¿Que es? ¿Dónde va? Wow El jugador de todas las VCCs que más cobran Jai Yo creo que Jai también ¿Y eso también? ¿Y eso también? Yo creo que Jai Se lo atraco en el ciclo, creo Jai es el jugador mejor pagado de la historia del Valorant De hecho Pero ¿está confirmado eso? Jai aprovechó el boom No está confirmado, pero lo digo yo A ver A ver Aprovechó el boom No he hecho la pregunta El editor, o sea, Chuk Borra mi pregunta, vale Y solo deja eso En el vídeo En el vídeo Clip Para Twitter Jai citando a Oscar Tienen muy poco tiempo, eh Tienen que correr como cabrón Uy, patrocinado Yo creo que la pierde Cáncelan planta y gana Cáncelan planta y gana No les da tiempo No les da tiempo Ya está Se la planté Tacho Es buena remontada Yo creo que está igual, eh De mapa Ajá A lo mejor el pimiento El pimiento, la verdad que No, yo odio El pimiento Me toca las gelatas El pimiento Tapa mucho el sabor de todo El pimiento Ya, crees por culo al pimiento Lo que sí, tío Estamos un poco a Sinchan, eh Pimiento está rico, bro Como Sinchan Claro Sinchan odio el pimiento Uy Sí El pimiento sabe muy mal Claro Mira que trompa Mira que trompa Mira que trompa Que pedazo de trompa Esto no lo ha visto, eh Vaya dibujos, eh Si lo piensas La verdad Uy Mira que trompa Uy Cuidado Jonathan Hostia Hostia Jonathan de ahí La gana Está fina Johnny No te metas palo Uy, vaya un cifote La gana Levy Perdón La gana Levy La gana Levy Sí A lo mejor Aspas no ha dicho nada Se queda atrena solamente en contra de Aspas y de Tex Imposible 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 Vale Vale La maquillada va a ser histórica, eh, chicos Sigue el vazpas Vazpas y después Tessa Viene muy muy bien Buena propuesta nuevamente un poco de lo mismo Y lo que te digo Tex está jugando una absoluta locura en esta ropa Bien, la lectura fue perfecta Quiso hacer una ropa 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 No me lo puedo creer Pero alguien que revisa ¡Ay, ay, ay! El corte de pelo El ya sheriff Donde tengo una banda Que perfecto, eh Ese va conmigo a la escuela de tiro El corte de pelo Tienen que hacerlo en contra de un Jonapi Que está aquí tratando de hacer el stronghold Aguanta el shock Perdió Aura Se queda a 64 de vida Juega muy cerquita de la utilidad Que el mismo puso La burbuja Que puede ser muy importante Y aquí Aspas Parece que lo lee Un drumbook Escuchan a lo lejos Ya acercarse a la zona de amarillo Intentan quitarlo Y ahora parece que tienen información Ojo con eso Porque están esperando aquí a Jonapi Hostia Ojo y Jonatan Cuidado Ojo y Jonatan Cuidado Ojo y Jonatan Ahí va He hecho otra vuelta Cuidado También te digo Ya saben que hay por lo menos casi tres tíos ahí ¿Por qué no rock? Van a darle las bandas Hay mazino Hay mazino Ya pero eh No tenían bandas Acaba de hacerse dos kills No había bandas Mazino está una, eh No nos puede pegar a todos al tiempo No Esto lo ha ganado así Buah A una pala Queda mazino En contra de dos ¡Vamos! No, 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 no Maquillada, lo he dicho Maquillada histórica, bro Ma, 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 ma Les denegan la entrada Con la mordedura de la serpiente Lo hace King desde la zona de hookah No permite ahora que nadie se acerque Cuidado con King Se va a abrir en cualquier momento Que dos Y King le va a poner Cuidado con King, eh A ver si lo pueden hacer Hostia Porque la posición parecía bastante buena Se queda aquí Ahí si metido en hookah En una posición complicada Para Kong Porque terminaba perdiendo el duelo ¿Os acordáis cuando en este mapa Tepear se servía de algo, tío? ¿Qué? 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 Dos héroes de dos ¿Qué es lo que es? De hecho, Levi no ha ganado ni una de pipas, ¿no? Por supuesto, le funciona Y es que Aspas en contra Que tres también aparecía Amasino, Amasino Si no, por primero ¡Ay! No era suficiente Estaba atradiado y queda Aspas Solo contra el bolo Por muy caro que sea Si se la hace, compro diez camisetas Y llegarse el triplete A ver A veinte A veinte No, no, para ti toda, porfa Ah, vale Como se nota que se la pela la pasta, eh Si, tío Yo de hecho ya tiro el dinero ¿Ven a que la win trade, André? Te imagino ¿Te imaginas que la win trade, André? Te imagino Te imaginas que la win trade, André Te imagino Ya no puede, hace tiempo ya Ay Que va a ser el tiempo suficiente Mira y no le da a Lore Ya no le quiere dar el ace Da uno de vida Con pistola Vamos a ver si logran hacer cara En esta ronda Porque G2 comienza Que les hace poco ¿Sabes? Si es el problema Que el pibe no tiene nombre, tío Eso es una toca de huevos Sí Sobre todo Le puedes salvar la carrera a Black Y lo sabes Yo ojalá lo hago Ah, que venga Coybra Entonces a Grubiño le teníamos que mandar a tomar por culo Pero bueno, no pasa nada, ¿no? Ah Es que la vida ha sido injusta con Grubiño, tío Depende Depende Mira Yo ayer O no, no sé si fue ayer o hoy No sé Bueno, ya no sabes ni cuándo fue a él Subí un TikTok de una jugada que me hice, ¿vale? ¿Y qué pasó? Contesto subame Mate Me hizo un 4K De manual Y ya está ¿Qué pasa? Que TikTok me lo ha puesto como contenido sensible Porque me levanté de la silla y se me marcó la torre ¿En serio? Sí, bro Pero es que si vas apuntando con el operator ¿Qué quieres? ¿Pero qué hago? ¿Me corto las boy antes del directo, Black? No, pero… Se ha chido Pon un blur Pon algo No me jodas O sea, estás diciendo que el que te ha reportado tiene el pito chico No lo sé, pero… A lo mejor no lo ha reportado nadie, es automático Es automático, creo yo No, yo te pregunto Me jodieron la vida, bro O sea, estás diciendo… Ahora abiertamente… Depende del bulto, te banea el algoritmo Cuidado que yo pereíto, eh Sí, pues… O sea, nosotros nunca nos han baneado, mejor Joder A mí, de hecho, sí que me han puesto contenido sensible en alguna Ojo Ahí va Ahí va 3-0 G2, uno Ahí va 3-0 con Stinger si se lleva un operator y una vandal Ah, no, 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 a final no No, ahora pilla vandal Tienes son sumamente importantes, ¿no? Primero… El primer pick estuvo bueno, pero el posicionamiento, otra vez, rápido… Me parece que el sector… Cuando ganaron… Yo ya os lo he dicho Lo dije, ¿eh? Que G2 iba a ganar el mundial, ¿te acuerdas? Y es que el tema, no, ahora actualmente del sachet de la… Sí, lo dijiste Lo cantaste Lo cantaste Y yo caleé que la gana le había tan… Y G2 está garchando le había tan… Sí Bueno Para que luego la gente diga que… Tal Malas sensaciones, ¿eh? De eso no se acuerda nada de Mazewell cuando cierta, nadie No se acuerda ni Peter, cara Estoy harto, tío Malas sensaciones, ¿eh? Menos mal que se van a hipiar, tío Joder Pesado, tío Que se van a hip Que es correcta Que pesado, tío No le permiten al carnalito hacerlo Acá mal Los smokes que todavía aguantan, todavía prevalecen Pero se van a ir en cualquier momento Y ahora la presión la puede ejercer leviatán Por eso se quiere primero descontar Muy bien, Aspos con la… Muy bien, Aspos con la… No, no, esto es garcheada del año 25, eh Yo si fuera tú dejaría de decir garcheada del año, porque… Mira lo que pasa Ay, wow Nooo Pero indirectamente sabéis que estáis siendo un poco tal, ¿no? No No, no No tiene nada que ver, míx ¿No? No, no busques funa, papi O sea, brillar quiere decir ser de color blanco A ver, ilumina Y plan que es oscuro Uff, ya, cabrón Bueno, no lo estoy arreglando No No, no es verdad ¿Qué dice? Que le dio wallbang Se quedaba válido 6 de vida y Aspos que no lo perdona Castigo ahora de Trent Bueno, freestyle Para de llevarse al astro brasileño Atención con coma ahora porque no puede hacerlo y Trent Esto es una pana ¡Gana! ¡Masino! ¡Oh, oh! ¡Masino! ¡Oh, oh! Solo voy a decir que hemos caído con Grefg Y la hemos ganado, solo voy a decir eso Se ha jodido con el mod Se ha ido Grefg y la hemos perdido Al otro lado aparece entonces lo disparo Sí, pero la hemos perdido Si, pero la hemos perdido Se no bugueó Black Sí, rodeaste ¿no? Un poquito Sí, pero no se habla De la tofragueada con un puto bridge Al más puro estilo al Fager Y con más de 10 asistencias De eso no se habla Como perdí la puta ronda esa La más importante de la partida Mira, Borja Te voy a… Solo se recuerda lo malo Borja, te voy a hacer una pregunta ¿Quién ha sido el saco? No sé, no me acuerdo Y es que no me fijo en eso Yo soy un jugador de equipo Yo solo quiero ganar, ganar y ganar Pero ¿Por qué siempre haces esa pregunta? Haces mucho esa pregunta tú Black, eh Ya, pues porque me gusta joder Estar corriente del arranque Lo que te gusta es joder a los demás Se te nota leguas, cabrón Se me nota leguas Que yo que soy Teresa de Calcuta De la escena No, bueno, sacando la… La de María Teresa Oye, yo saco la carta De que nunca me han funado No, coño No saques la de María Teresa, cabrón La información que ha sido ya revelada Y ahora King viene a buscarlo No me lo puedo ver Ahí va King Y logro prevalecer King que quiso meterse dentro de la fosa de Vipere Para no perderla Pero al final Esto le da el punto de apoyo Para que K2 venga a buscarla Internada Tiene que moverse hacia atrás Leviatán, tiene que ceder espacio Ha gastado muchísima utilidad Para poder iniciar Diendo en cuenta la desventaja armamentística En esta ronda La gana G2 Leviatán GG está fuera De parte del Leviatán Utilidades que comienzan desde… ¿Cómo lo saben? Qué bien lo hacen Zonean a ese tío Para limpiarlo Coger un arma Y follárselos a todos Son muy buenos Joder Es que… Es que… Tío, espera, coño Has hecho un análisis muy bueno, eh ¿Y esto? ¿Y esa chile sea mi prima? Ay… Ay… Qué baiteado del año 4 GG's Gana G2, tío Joder, paso, tío Ahora sabe que le están desactivando las Fikes Aspas Ah, las Fikes va a correr Se acabó la mentira de las Fikes Sí Que viene a presionarlo Oko con eso Intenta hacerle prefire Y cuento primero, segundo no Por poco Muy close Esto todo es Por poco Claro, obvio, cabrón Obvio, cabrón Obvio, cabrón Que abro, que me tienen que renovar Ahora a final de año Obvio, cabrón, obvio No te preocupes Que ahora quiere venir A tomar algo de ventaja En contra de un tex Si quiere dar cara Termina ganando Yona Pi Sacando la baja Están ganando Yo espero Pegar la atracada del año A los equipos que estén ahí militando ¿A Koi? No, en plan que Koi Pichemos a jugadores Que digan Que estén descontentos ¿No? Y aprovechemos eso ¿Sabes qué decías de aprovecharte de Koi? No, yo por favor, no No Tú jamás No habías eso Jamás Ahí va Koi Toma ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se mueve Koi? Toma ¿Es Masino el mejor jugador de la historia de Latinoamérica? Bueno Borja Pero que tú Y yo respondamos Yo creo que no tiene peso ¿No? Que Miswell Que ha sido jugador profesional de este videojuego Creo que su respuesta va a tener bastante más valor Y que lo comparta con la clase Es cierto ¿Mix responde? Es aspas Bien King lograba sacar ayer asedio Com que caía en la mitad Se viene el tumba divas De Icey O sea, estás diciendo que Quienes y no tiene nivel Perfecto Ay Dios Quieren duelo Quieren muerte Un poco hater ¿no? Y mata a Masino, cabrón ¿Ha matado a Masino? Mató al DCT, bro Terminaba cayendo a manos de King La cabeza La cabezo Masino No te lo paguen La paraste de pechito Masino Nooo Nooo Tres para dos Eso tiltea De que te llegue un cohete ahí de la nada Cuidado ulti de Gecko Perfecto Y Lamps No existe ¿no? No Muy bien Muy bien Spy desactivada Y necesitábamos El mercado Ay Otra cosa estaremos viendo Pero no fue así King Ahora se hace fuerte Stronghold D Tío, King cubre B Muy bien A lo lejos De larga de B Hostia Y ahora viene con el castigo Intento en contra de Leaf Logran hacerlo Bien Y se queda Jon Api Completamente solo Para que Masino Lo tome Reclama a la... Te lo he mencionado La información que lograba sacar Com puede ser muy valiosa Sí Y son tres jugadores de Leviathan Los que precisamente se quedan hacia el sector de A Los que no quieren Moverse de allí Porque vieron algo Ahí estaba el atrapar No permiten que Aisy Venga con la adelantada Hacia la zona del Ams Se quedaban por allí cerquita Cortito Juega Leviathan Aquí tenemos entonces La que es mi hater No, a ver si no te lo he dicho en plan hater O sea, Bochan no es el del moco de Shinchan Sí Tú no eres Bochan, cabrón, eso iba Sí, pero Bochan suena plan, ¿sabes? Ahhhh Suenan plan a potente Claro, yo creía que tenías un moco No Lo que está jugando es espectacular en esta ronda Que suena potente, pero ¿qué dices? Suena potente solamente quedando con vida Y ahora es uno Y es una ronda que se le complica nuevamente a Leviathan Y es lo que te digo, ¿no? Cada vez que le cede espacio a G2 Leviathan le cuesta Tener lo que es el ritmo de la partida Las veces que hemos visto quizás Unas agresividades de otro lado Sí, puede ser Empiezan como a cerrarles Y empiezan como a desesperarse G2 Como a tener que ejecutar más rápido Al menos es lo que me parece Y lo que he estado viendo, ¿no? Sí, sí Así que bueno, vamos a ver entonces Ronda número 11 Así que se va para los muchachos de G2 Con un King Que se le alinean los planetas Uno para tres Sí Ahora King ya tiene Me hace sensaciones Tiene Fossa Vipedia Mira que sí, sí, estoy de acuerdo En algunas rondas cuando Cuando Leviathan ha tratado La-la-ri-la-la-la-la-la De marcar ellos como Dios mío, chico La pauta en la Yo tengo ganas de ver Ya el partido de Crue No te voy a mentir G2 gana seguro O sea, next No hay YouTube, bro ¿Tú, Black, vas a quedarte a ver el partido de Crue o no? Sí, si te lo he dicho antes Obvio, cabrón Porque mañana no tengo gym Si a mí lo que me pasaba Es que Calati está arriba No, mañana vienen mis padres Pero vea ¿Te estás traigo ahí con el gym, Black? Mmm Mándame una foto sin camisa apuntando al espejo Te la mando, mira ¿Tú tengo un WhatsApp? Fotito de espejo sin camisa Sí Pero no foto bomba, eh Que se me guarde Así la puedo vender por ahí O sea, no foto bomba, ¿no? No, es broma, mamá No, no, apuente O sea, 24 En un brochar me refiero Con la mancuernos haciendo así Ocho repeticiones, me voy Eso está bien Eso está bien Coño, llevo desde septiembre No me piden más Tres militares, hijos de puta Claro, no me piden Tres militares Tres militares, está muy bien Tres militares, está muy bien La peña aquí que lleva 50 años levantando 50 kilos Y ahora Se nos coló aquí un baliné Balin Muy bien, llegaba KOM A tiempo, Dios santo Casi que no la contaba El compañero Casi que así No perdía allí la vida Pero al final era KOM El que Logra prevalecer 24 por lado, claro Quina barbaridad Yo te veo bien haciendo eso Te veo posible Hombre No sé la peña que se espera Es buen peso Si soy un flan No, no, pero es buen peso, cabrón Más si no Más si no tiene que limpiar Ay, sí No era suficiente Si lleva juguetín Tres para cuatro Muy bien Tomando lo que sería el Está ahí el backside Pero apareció a Lef Aspa le devolvía los disparos Tres para dos Vamos a ver cómo se mueve aquí Trent y Aisy Que vienen a buscar la retoma Y cómo lo... Primera rondita de pipas para Lef Para poder sacar esta ronda lo decimos Es demasiado importante Qué disciplinados son ¿Dónde está peña? No come nada, eh No, no, G2 es loco O sea, están en un dos para tres Y hechos esperan a que piquen los otros Mira, ahí sí ¿Pincho? Colateral Colateral Oh Le mete mocha al que te ha agachado Y doble pecho al atrás Suena interesante ¿Y por qué no? Tío ¿Por qué me hace tanta gracia Que contestes instan Y en realidad no estás ni escuchándote? Cuidado con ese one way Que me preocupa Porque a lo lejos podría... Ay Bastante, bastante bien ahí, sí Pero ya se vienen con la internada Levantan la cortina Y eso es lo completo también Es que, tío Se me da hoja la risa tonta, tío Es que estoy leyendo cosas, loco Compártela con la clase No, 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 no No, no, no Es que se me acordé y había otra, tío Ha utilizado el bolo ahí, eh No sé Oh Espera Hostia, tío Cuidado Uy No, ya se va ¡Hostia! ¡Wow! Hostia, era in that moment, eh Lo de que el carnalito siga le pulsando con el Gecko vivo, tío O sea, muerto Ya, ya, ya No, no, no Sí, de hecho, King Tiene solamente dos puntitos Me acuerdo, pero... Estoy décil Hostia, Aspa Estás buen trading, bro Y es que Aspa estaba buscando lo que sería ese orbe ¿Tú crees que Aspas es un buen trader de manual? Ahora mismo sí ¡Ahí va! ¡Ahí va! No, no, no Este es el que es win trading Metió medio sueldo, creo Pues medio sueldo es mucho dinero Hombre Es que Aspas tiene que estar amasando como... Quiso presionar a Aspas que quedaba contenido después de que lanzaban la paliza a través del portal Es un error... Grosso también Dejé dos aquí... Querer venir a por todo en contra de un Aspas que sí había quedado... Ya tengo mi ulti Paso que voy ardiendo Era mucho que no lo decías No lo digo No lo digo Hay que dosis fijar, ¿no? Sí, sí, sí Perdón ¿Por qué pides perdón? Porque eructé Pero no se escucha, ¿no? ¿Qué? Porque eructaste Erupté Pero no se escucha, ¿no? ¿Por qué coño eructas? En este caso, las eliminaciones ¿Estás tomando una Coca-Cola o qué? El típico gruto no había marcha atrás, ¿verdad? 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 El típico gruto iba a salir El típico gruto iba a salir De las espaldas, mi querido cantor Oh, dude Tiempo, 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 tiempo Qué pesado es el Jonathan de los cojones, eh Jonathan ¡Viene Azpaz! ¡Viene Azpaz! ¡Vamos! 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 con más ego que Borja, ¿eh? ¿Y yo tengo ego? Hombre, un poco, sí. Sí. O sea, tienes ego 100%, pero no lo sacas tanto como podrías. Yo soy humilde, yo. Sí, eres el tío más humilde del mundo. Mira si vas con una camiseta de tirantes enseñándolo todo. ¿Por qué Messi no me murió calor? Seguro. En Canarias hace mucho calor, ¿no? Miguel a 40 grados ahí con una… O sea, fíjate si Miguel tiene calor que tiene una puta hoguera al lado, Borja. Y va en camiseta normal. Yo juego con una hoguera al lado y tú te quejas. Cuidado, que es una ventina porque se encuentran en la zona de hookah en el sector de D, pero hay alguien esperando. No es nada más ni nada menos que Liv que va a contar lo que sería con esta información. Quieren tomar la zona de jodo para poder quedarse con el side. Inicio de la spike en el sector de D, de rotación efectiva. Bueno, lo que me gusta es que va a acabar ya este partido soporífero para poder ver a nuestros amigos. Soporífero. Soporífero, tú. Pero tú, a ti te la pela todo hoy, ¿no, Mix? Pero, tío… Ni que fuera raro decirlo. A ver, le voy a hacer una explicación. Final de upper de Américas, Borja. Soporífero. Para que no sepa qué significa soporífero. Soporífero viene de sopa. Es decir, los acaba de llamar caldo a Leviatán. No viene de sopa. Arroba Leviatán caldo. De sopa no viene, pero vale. Arroba Leviatán caldo. Bueno. Palito tras palo hoy. Ahí va. No tiene balas. No tiene balas. Vamos. Hostia. No me lo puedo creer. Qué humillación en riguroso directo, tío. No me lo puedo creer. En riguroso directo, cabrón. En Misswell no se comen las setas, pero Borja lo de que vayan con Misswell a los streamings, ¿qué te parece? O sea, seta alucinógena de esas, ¿no? Mamma mía. Me veía la nalguita y si... Sin miedo al van. Le ponía un pinchazo en la nalguita. Hay las putasetas, tío. Es el primer mapa que pinta G2 en todo el stage número 2. ¿No te gustan los champiñoncitos? Sí, pero qué coño frío, los champiñones fríos está malísimo, cabrón. Bueno. Calentitos también, pero fríos. No me mates. El cerebro humano tiene mucha capacidad y tiene muy buen poder. Tú te callas, tío, que desayunas cereales de leche y comes Oreo con 25 años o 28, tío. Que tienes la alimentación… 28 años, tú. Tú tienes la alimentación de un niño 5 años, cabrón. 28. Que lo único que sabes hacer de comer es espaguetis con ketchup. Toma. Que lo dijiste el otro día. No, con tomates. Con salsa de tomate, no ketchup. Bueno, me da igual. Salsa de tomate, la abres y la pones. Ni que te hagas un sofrito, tampoco. Es muy dolorosa la situación de Reviatán, pero se encuentran… Hostia puta. Cabrón, que Borja tiene 22. ¿Qué dices, tío? Si este pibe tiene 25 mínimo. No. Aquí fuera. Aquí fuera, aquí fuera. Aquí fuera, aquí fuera. Tex que lo intenta, se queda en uno para tres. Estrena del… Uno para Tex. Ya está, tío. Baliza del año cuatro. Fin. Next. Next. Empaquetado, pum, ya el lío. A estos sí que les han hecho salsa.